A lo largo de los años han salido diferentes entregas de videojuegos que han dejado una huella en el mundo del gaming, no solo por su comunidad sino por el avance gráfico y visual. Mayormente son destacados muchos títulos por su calidad gráfica, sin embargo también destacan gracias a su historia, a su modo de juego, a su popularidad e incluso si son dignos de tener más de una entrega. Entre muchísimos otros puntos que son muy importantes a la hora de hablar del por qué un juego es más destacable que otro. Detalles muy importantes a tratar para determinar si un juego es digno de recordar. Y es por eso que hoy te presento el videojuego más esperado del mundo. Rockstar es una empresa de videojuegos que ha destacado no solo por su innovación en cada videojuego que ha sacado, sino por su historia y cómo ha logrado prevalecer durante los años con entregas que realmente dejaron una marca en el mundo del gaming. Fundada en 1998 y cumpliendo al día de hoy 25 años vendiendo más de 250 millones de copias y contando. Teniendo increíbles títulos como Manhunt, The Warriors, Bully, Red Dead Redemption, GTA y muchos otros. Entregas que sin lugar a dudas han sido muy exitosas pero por varias razones hay uno en específico que todos conocemos y que destaca por encima de los otros grandes títulos. Y así es, estoy hablando de GTA. Contando con una historia individual para cada Grand Theft Auto bastante entretenida y que en todos los aspectos han sido un total éxito. Videojuegos que para muchos han marcado su infancia y para muchos otros una gran etapa de su vida. Franquicia que empezó con entregas 2D e implementando el mundo abierto. Que para su momento ya era una innovación increíble. Y que poco a poco fue evolucionando tanto en su modo de juego como en su calidad gráfica. Por esto y más razones son las cuales el por qué la comunidad estaba con ansias de la siguiente entrega del próximo GTA. Provocando especulaciones durante los años, rumores y filtraciones que poco a poco fueron saliendo y que cada que esto pasaba todo internet se rompía. Y no fue hasta el 8 de noviembre del presente año que Rockstar, después de tanta espera, algo que se veía tan lejano y fuera de nuestro alcance, es que decidió anunciar la fecha de salida del tráiler del próximo Grand Theft Auto. Y sí, por obvias razones, internet se volvió loco. El 1 de diciembre fue lanzada la fecha exacta, 5 de diciembre. Tweet que llegó a un millón de likes en menos de 8 horas. Una locura. Y a la hora de que estés viendo este video, es muy probable que la salida de este tráiler haya roto internet. Esta entrega va a ser historia. Rockstar nunca nos ha decepcionado. Tantos años de espera valdrán la pena. Tal vez sea el inicio de una nueva era en el gaming. Debido a que seguramente van a implementar un nuevo sistema innovador, tanto gráficamente como en cubabilidad y rendimiento. Conforme vaya avanzando el tiempo, seguirán saliendo videojuegos que revolucionen el gaming. Sin embargo, este momento será historia. Y estoy seguro de que dejará una gran huella. Y es por eso que yo te pregunto una cosa. ¿Tú qué piensas? Gracias por ver el video.